Pues a ver, tenemos malas noticias, nos faltan todavía escenas en la calle, está lloviendo, está lloviendo, está más bonita la lluvia, no puede ser, esto es una desgracia para la grabación, vamos a tener que cancelar esta grabación amigos, el día de hoy. ¿Qué onda mis cuadribabies? ¿Cómo están? Creo que ya se quedó esa frase chico, no sé si les gusta o no, pero no puedo dejar de decirla, me voy a quitar esto tantito, pues realmente hoy vamos a bloguear nuestro proceso sobre la grabación de la parodia de Up, pues nada, ustedes saben que me gusta compartir cómo es el proceso de grabación, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿verdad? Oye, este, ¿qué impresión? La impresión, no, no, es que a mí me causó mucho problema pensar cómo íbamos a hacer esto, no sé si íbamos a hacerlo uno por uno, pero Michelle, así tal cual, este, lo encontraste en internet, ¿no? Y miren, nada más los imprimió y ahí quedó, y de este lado Karen, pues rifándose acá el maquillaje, que es solamente, pues, chapearlo un poquito, ¿cuándo ya? Álvaro, diciendo que te maquilló, lo único que hice fue ponerte rubor, sí. Amor, creo que eran chapitas, no que tuviera gripa. Y pues a ver amigos, obviamente necesitamos un espacio que se parezca al lugar de la escena, y el lugar que más se pareció, pues es este, el equipo de producción, ya coloco aquí la escenografía. Y cuando digo equipo de producción, pues me refiero a mí mismo, con esta cosa vacía, que nada más está el masking, pero créanme que he chapado este masking. Bueno, con días de anticipación, o sea, anoche, me chute esta, pues, esta escenografía, y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo van, cómo va la actriz, ¿por qué? Ah, Dios mío, hace tarde esta mujer, vamos, aquí está, siempre lo hice. A ver, vamos a inspeccionar, a hacer este, a inspeccionar, ni ni estás tirando todo lo de la mochila. A ver, aquí está. No sé por qué el masking no pega, si es, pues, es masking del bueno. Aquí lo tengo en mi... Ay, para que veas que el equipo de producción quiere, ¿quieres masking? Aquí está, aquí está, por favor, tómalo de la masquinera. Aquí está. ¿Quieres cinta? Te manejo dos. ¿Te gustó la escenografía que hice? Comencemos a grabar. Vamos a ver a esta actriz de renombre, a hacer un trabajo impecable. ¿Están listos? Y, acción. Como que va abriendo las cejas a la vez, abriendo las cejas. Parece que tiene malestar estomacal, ¿no qué? ¿Cómo se abre las cejas? Es que, no, 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 es sorprendida, ni nada más así. Ajá. Ándale, ese, ese. Sí, el otro padecía indigestión, no sé. Acción. Sorprendida, sorprendida. ¿Está bostezando o qué? ¿Está bostezando? Parece que está bostezando. ¿Me sale? No, sí, 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 sí. Me sale igualito. Hola, gente hermosa. ¿Cómo estamos? Llegó su amigo Jairo Mabuzán a hablarles sobre el cosmos, sobre el universo. Bien. Bien. Dos, uno, acción. Bien. Qué horrible voz fue eso. No manches eso. Bien, bien. Ahora la línea, vale. Uno, acción. Bien. Perdón por meterme en personaje, amigos, perdón. Tres, dos, y acción. Lo mejor de tu carrera, sin duda. Un aplauso. Padísimo, profundo, inspirador. Chequen la escenografía que puso el director. Una p*** naranja. Este, hoy va a ser un día muy interesante de grabación, amigos. Porque si bien no son muchas escenas las que vamos a hacer. No, sí vamos a tener que estarle ahí como que pensando cómo es que vamos a resolver algunas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a darle pues. Tuvimos que llamar a un tractor profesional para que este, pues grabara con nosotros. Para que vean que esto de hacer parodias sí te deja dinero. Sí te deja dar dinero. Este, a continuación vamos a ver la transformación. Tres, dos, uno y... ¿No pueden negar que es una chulada? Y lo mandé a Apulí. Mira nada más, el papel de las tortillas que juntó durante dos meses. Pues a ver, les explico. Viendo la manera de cómo vamos a poner esta bolita de aquí. ¿Sí la ven? Pero miren, la mandarina o qué es esto, una naranja. Una naranja. Una sandía. Acción. Uno, dos, tres. Gabriel está para adelante. Dejes para el otro lado. Va. Tres, dos... Ay, ese gato ¿dónde salió? Con permisa, mi siela. Ahí estamos. Acción. Uno, dos, tres. Ya. Corte. Pues a ver, tenemos malas noticias. Nos faltan todavía escenas en la calle. Está lloviendo. Está lloviendo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues vamos a esperarnos. Hace cinco minutos terminé de maquillarme para grabar mis escenas. Y vean nomás. Empezó a llover horrible. Lo bueno es que dijo que a lo mejor y no se mojaba el piso. Está más bonita la lluvia. No puede ser. Esto es una desgracia para la grabación. Va a ser imposible, amigos, que podamos seguir grabando hoy. ¿Se notaría por el día? No, se notaría, miren, si grabamos así se notaría mucho por la continuidad, pues en el piso y todo. Entonces vamos a tener que grabar otro día, muchachos. Vamos ahorita a grabar las escenas aquí en el techo y las de oscuridad, pero en el exterior vamos... ¿En el techo? Sí, en el techo, en el techo de acá arriba, pues, o sea, cubiertos por techo. Pues miren, muchachos, aquí ustedes ven un baño normal. Incluso Daniel lo está probando. Pero lo que vamos a hacer ahora es adaptarlo para hacer esta escena en donde el abuelito se asoma por la ventana. Daniel y Michelle se van a pasar acá atrás con lámparas para que cuando Karen grabe de lado, el abuelito abre la ventana por aquí y ya tiene el reflejo de la luz. Ahí estás justo, acción. Bonito. Amigos, ya inició nuestro tercer día de grabación y pues ya nos estamos colocando. Muchachos, se nos olvida algo muy importante, parte del elenco. ¡La naranja! Pues a ver, amigos, hay unas escenas que son donde cierra la cortina. Obviamente, como estamos grabando en un lugar diferente, pues necesitamos ese efecto de que está todo adentro de la casa. Entonces, lo que vamos a hacer realmente es... Vamos a ocupar esta caja. Dos, uno, acción. ¡Listo! ¡Chécala! ¡Ah, tantos minutos! ¡Tantos minutos, chicos! Ahí está. Voltean hacia acá, ¿vale? Dos y acción. Ok, vamos a hacer una más, pero ustedes caminan un poquito para acá. Acción. Ahí quedó, gracias. Y pues bien, amigos, de esta manera terminamos el video de esta semana. Y ya saben, la idea es únicamente compartirles nuestro procedimiento para llegar al resultado que ustedes vieron. Siempre lo disfrutamos mucho. Obviamente, siempre hay situaciones que tenemos que solucionar al momento y que vuelven como que muy intensa la jornada. Pero, pues por fin. Vamos a estar subiendo nuevas parodias, nuevos videos. Así que, gracias por estar al tanto del canal. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Adiós.